Ah, es aquí. ¿Te gusta? Esto es precioso. Pero no creo que podamos quedarnos en el mismo cuarto. ¿En serio? Ah, si te ofrece té. Sí. Dí que no. No. Hola. Mamá, te presento a Mary. Mary. Hola. Dios, qué guapa eres. Oh, no, es que hoy llevo puesto un montón de maquillaje. A ver. Oh, sí. Bien. No es nada bueno para una chica ser muy guapa. No desarrolla tanto el sentido del humor ni la personalidad. ¿Té? Claro, me apetece. Ya hemos perdido el día entero. Es una piedra. Es hasta coger la que quema. Es una chica. Ah, para tirar piedras. Lo hacen desde que Tim era así de alto. ¿Y tus defectos? Bueno, tus pequeñas debilidades. Oh. Pues soy algo insegura. Bonito. A ver, y... Que tengo muy mal carácter algunas veces. Crucial. Como si no vas a manejar a un hombre. Oh, y por supuesto, tengo... Tengo debilidad por su hijo. Yo también. Pero mejor no se lo digas. No se vaya a poner gallito. 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 Gracias por ver el video.